Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos minutos de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Leíamos en el Evangelio de la Misa hace un par de días. Hoy el Evangelio nos cuenta que después de unos días de recorrer caminos, predicar y abundante trabajo, los apóstoles vuelven a Jesús y le cuentan con asombro y alegría todo lo que habían hecho y enseñado, a pesar del cansancio que no les quita el entusiasmo. Como cuando hemos tenido una experiencia intensa, bonita y necesitamos contarlo, compartir nuestra alegría con las personas que queremos. Y entonces Jesús les dijo, Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Un planazo. Estar uno o dos días con Jesús para poder hablar con tranquilidad, reír con las anécdotas y dejar que el mismo Jesús transforme mi corazón. Los apóstoles sienten la necesidad de estar con Jesús, de estar mucho con Jesús. Pero no eran los únicos. El Evangelio nos dice que muchos le vieron marcharse, los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma, con calma, sin prisa, con tiempo por delante. La multitud, como los apóstoles, también siente esta necesidad de Jesús, que es necesidad del amor fiel e infinito de Dios. Es necesidad de su misericordia, necesidad de salvación. Todos necesitamos ser salvados. Todos necesitamos de Jesús. En una ocasión estaba en una zona pobre de un país donde hay dificultades económicas. Estaba en una iglesia antigua con una nave bastante grande, con muros fuertes de piedra y que se mantiene en pie a pesar de que ha sido probada por unos cuantos terremotos. Estaba haciendo oración unos minutos con Jesús y de repente alguien por el fondo, entró ruidosamente. Era un borrachín. Tardó bastante en recorrer el pasillo central. Iba tambaleándose, con pasos cortos e inseguros, tropezando hasta con el aire. Avanzaba entre lloros, gimiendo, parloteando palabras quizá de queja, pero imposibles de entender. De hecho, sólo conseguía entender algo que repetía a modo de estribillo. Padrecito, padrecito Dios, padrecito, padrecito Dios. Al pasar junto a mí, vi como no había un milímetro ni de su ropa ni de su cuerpo que no estuviera invadida por una suciedad vieja. Además, el olor a orines y alcohol era fuerte. Al llegar a las escaleras que suben al altar, se desplomó y siguió sollozando, tumbado en el suelo, empapado en sus propias lágrimas y suplicando, repitiendo, padrecito, padrecito Dios. Así hasta que aquel borrachín quedó dormido. Allí, a los pies de Jesús. Aquel hombre, consciente de su lamentable estado y quizá incapaz de salir de él, necesitaba de Dios, necesitaba de su misericordia, como aquella multitud que busca a Jesús, que están como ovejas sin pastor. Pensé en tantas almas de sociedades avanzadas, ricas, con todas las necesidades básicas cubiertas, que no sienten la necesidad de Dios, que parece, parece que no necesitan a Dios. Porque Dios estaba presente antes, estaba presente hace años, cuando no teníamos respuesta a tantas cosas. Ahora la ciencia, la técnica ha ido dando grandes pasos y no necesitamos a Dios. Como si Dios fuera, Dios fuera, Dios de pobres e ignorantes. Pero antes de pensar esto, tuve envidia de aquel borrachín. No de su estado, pero sí de su oración y de su necesidad de Dios. De su necesidad de misericordia y de salvación. Yo Jesús te necesito. También tantas veces voy dando tumbos. No acierto, estoy lleno de debilidad. Borracho de mí mismo. Y necesito de tu gracia. Necesito de los sacramentos. Necesito de la penitencia para limpiarme. Necesito de la Eucaristía para emborracharme de ti. Para empaparme de gracia. Es cierto que la ciencia y la técnica nos da respuestas en lo material que me facilitan la vida. Y esto es bueno. Y muy bueno. Pero el corazón del hombre está hecho para alcanzar a Dios. A Dios que nos entrega, que nos consuela, que nos perdona, que nos salva, que me ama. Jesús, necesito de ti. Y tú también necesitas de Dios. No esperes más tiempo. No esperes a tocar fondo. No esperes. Búscale ya. Ahora. Ya. Quizá no lo sabes. Quizá no te das cuenta. Pero necesitas a Jesús. Necesitas de Jesús. Acuda a los sacramentos. Busca estar unos minutos o mejor, todo el día con Jesús. Entra a una iglesia y de rodillas junto al sagrario. Dile con el corazón. Padrecito. Padrecito Dios. Dios. O simplemente Jesús. Y tu corazón será consolado y tu alma se llenará de luz. También puedes coger el salmo de la misa de hoy, el salmo 23, y saborearlo, saborearlo delante del Señor. Y dice así. Todos los días de mi vida. Pues sí, Jesús, necesito que vengas conmigo. Necesito que me acompañes todos los días de mi vida. Y si voy sin ti, pues voy como oveja sin pastor. Es decir, andaré perdido. Andaré perdido. Vamos a pedirle a la Virgen y a San José que nos ayuden a salir al encuentro de Jesús. Que sintamos, que tú y yo sintamos esa necesidad de tener a Dios, de tener a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí.